ah y no tiendo para acá los Ahora los cabellos se están metiendo para acá. Sí. Ah, pero mira, la pinche puto croncha es como va a quedar de perrito. Pero cortale parejo, si no va a estar trasquilado y mal. Para eso es eso. Ah. ¿Qué te hace, mancho? ¿Qué te hace? Yo qué, mamá. O sea, tú confía en mí, mamá. Oye, corta bien con esas tijeras, ¿no? Mira. Se la va a acomodar el perro vivo.